FANÁTICA DE MÍ Y DE TOY LO QUE HAGO QUIERE VERME NADA RARO REPETIMO TOA LAS POSES PORQUE ASIMIMO LO ACORDAMOS ASIMIMO LO ACORDAMOS Y AMÉ QUE ESTOY POR LLEGAR DÍO TRAY PATO PA FUMAR NO PIENSA REGRESAR EN CASA SE QUIERE QUEDAR FANÁTICA DE MÍ Y DE TOY LO QUE HAGO QUIERE VERME NADA RARO REPETIMO TOA LAS POSES PORQUE ASIMIMO LO ACORDAMOS ASIMIMO LO ACORDAMOS Y AMÉ QUE ESTOY POR LLEGAR DÍO TRAY PATO PA FUMAR NO PIENSA REGRESAR EN CASA SE QUIERE QUEDAR EN MI FANÁTICA DENTRO EL BILI ESAS NARGAS SON HIGH DEF PERFECTAS PA MÍ SIEMPRE ESTADO MÍ DISPUESTA Y ME RECUERDA QUE COMO YO NINGUNO PRENDEMOS Y LA HACEMOS EL CUERTA Y EL NUEGO PERFECTAS POR ESO LA PRESUMO SE QUEDA CONMIGO Y SIEMPRE ECHAMOS MÁS DE UNO FANÁTICA DE MÍ Y ESTO LO QUE HAGO QUIERES VERME NADA RARO REPETIMO TOA LAS POSES PORQUE ASIMIMO LO ACORDAMOS ASIMIMO LO ACORDAMOS DÍAME QUE ESTOY POR LLEGAR DÍO TRAY PATO PA FUMAR NO PIENSA REGRÉSARLE EN CASA SE QUIERE QUEDAR DIME SI NOS VEMOS OTRA VEZ QUE DE COMERTE A MÍ ME SOBRAN GANAS PERO SI ME DEJAS HACERTELO OTRA VEZ DE SEGURO NO FALLAS QUE TE QUEDES CON LAS GANAS Y QUIERAS REPETIRLO QUE VA A PASAR PODEMOS DECIDIRLO MI NOMBRE LENTAMENTE GEMILO NO SE QUE TIENE CONMIGO NO PUEDE ESCRIBIRLO ELLA FALTA CLASE SOLO POR QUEDARSE EN EL MOTEL CONMIGO CAMBIAR LAS POSES NO LE GUSTA REPETIRLA PUEDE QUE PA QUEDARME ME INSISTA SI TENGO OTRA Y A MISMA LA TACHA DE LA LISTA ESTÁ BIEN DURA CON GUILLA DE FACHONITA ME DICE LO QUE TENGO QUE HACER CUANDO ESTÉ CERCA QUE ESTÁ LA ESCALERY DEJO LA VENTANA ABIERTA QUE TRAIGA OJILA CUERTA POR SI UNA INVENTA OTRO PERDIDO PA LA CUENTA ELLA ES UNA MANIÁTICA ADICTA MI FLOW MI FANÁTICA PASAMO EN EL SUELO Y ELLA SIGUE NO SE ME QUITA LA JALO POR EL PELO Y BRINCANDO ELLA SE ME DESQUITA LA CLAVE YA LA CONOCE NO SOMOS NADA ESPUES DE QUE PASEN LAS DOCE SI NOS VEMOS NO SABE NA O SEA NO ME CONOCE O SEA NO ME CONOCE TE SAIR MA FANÁTICA DE MI Y DE TO' LO QUE HAGO QUIERE VERME NADA RARO REPETIMO AQUELLAS POSES PORQUE ASÍ MIMMO LO ACORDAMOS ASÍ MIMMO LO ACORDAMOS LLAMÉ QUE ESTOY POR LLEGAR DILLO TRAY PASTO PA' FUMAR NO PIENSA REGRESARLE EN CASA SE QUIERE QUEDAR PASTO PA' FUMAR 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 PASTO PA' FUMAR